Hasta que por fin, Joan Sebastián ya podrá descansar. Ahora ya se sabe cómo se van a repartir sus bienes. Después de 5 años de haber partido de este mundo, la situación legal en torno a la repartición de los bienes del cantante, por fin se pudo definir. Y aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos toda la información. ¡Bienvenidos! Durante todo este tiempo pudimos notar la gran falta de claridad y las grandes polémicas que había en torno a la herencia del cantante. Después de ya varios años de incertidumbre, por fin se ha revelado qué es lo que va a suceder con los 51 inmuebles que dejó Joan Sebastián. El cantautor lamentablemente no dejó testamento y sus hijos se mantuvieron en grandes conflictos por ver quién se quedaría con la gran fortuna. Joan Sebastián partió de este mundo el 13 de julio del 2015 y desde entonces el tema de su testamento provocó grandes discordias entre la familia del rey del jaripeo. Es ahora que el abogado de la asociación testamentaria, Cipriano Sotelo, concedió a una entrevista en la cual por fin dio detalles de cómo se van a repartir los bienes del cantante. El abogado detalló que se trata de 51 propiedades que están ubicadas en Guerrero, Morelos y Veracruz. Según la información que dio este abogado, las propiedades serán repartidas entre cada uno de los nueve coherederos del cantante a principios del 2021. El abogado también dejó claro que en caso de que algún inmueble no sea requerido por alguno de los nueve beneficiarios, éste se pondría a la venta y el monto recaudado será repartido equitativamente entre cada uno. En esta entrevista, Cipriano Sotelo mencionó, se llamará a todos los coherederos para decirles cuáles son los inmuebles, saber qué valor tienen y si alguno está interesado para que los demás tengan un inmueble con el mismo valor. Y si éste es menor, tal es la diferencia con los otros inmuebles. Si ninguno de ellos quiere la propiedad, ésta se pone a la venta y se reparte el dinero. La repartición tendrá que ser exactamente idéntica. Según lo que mencionó este abogado, es que algunos de los inmuebles no están en el mejor estado que digamos. Digamos que uno que otro se encuentra deteriorado, ya que obviamente en todos estos años no se les pudo dar mantenimiento. Pero eso sí, él agregó que ya se están realizando esfuerzos para darle a las propiedades un levantón y así mantenerlos como los tenía el intérprete de la canción Tatuajes. A la revista, el abogado mencionó, las propiedades no han estado al 100%, como cuando Joan vivía. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo importante para mantenerlas en óptimas condiciones. Yo creo que la propiedad más difícil y que sí podríamos encontrarla, con algunos deméritos, es el rancho de Teacalco Guerrero. Cuando Joan Sebastián vivía, él tenía a más de 400 trabajadores únicamente ahí. Nosotros tenemos solamente a 20. Es por eso que los inmuebles no están en óptimas condiciones, pero creo que sí están aceptables. El abogado también dijo exactamente quiénes son los herederos que obtendrán parte de los inmuebles de Joan Sebastián y ellos son El abogado también confirmó que la familia del cantante está planeando muchos proyectos importantes, como por ejemplo la apertura de un museo, el cual se encontrará en el pueblo natal de Joan Sebastián, en Julián Tla Guerrero. El cantante todavía es muy querido y la gente guarda muy buenos recuerdos de su persona. Otro de los proyectos que también se tienen pensado para el rey del jaripeo es la reedición de un libro, el lanzamiento de una marca de tequila y algunos discos en dueto para mantener vivo su gran legado. En referencia a esto, el abogado agregó Ya se tuvo un avance significativo en relación con el libro que editó la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Guerrero. Se está buscando que cedan los derechos para que podamos replicar esa obra, la cual habla de la vida de Joan Sebastián desde que nace hasta que parte de este mundo. Después de que el abogado dio estas declaraciones, por fin se puede dar por terminada toda la gran duda que estaba alrededor del testamento de Joan Sebastián. La gran polémica de la herencia incluso agregó, alcanzó incluso a Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, uno de los que sí son herederos. A través del programa El Gordo y la Flaca le preguntaron a Maribel que si ella formaría parte de la herencia y en ese momento la actriz y conductora aseguró ¡Ay, yo para qué gordito! Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa saber muchísimo tu opinión. ¿Crees que la repartición de los bienes ha sido justa? ¿Crees que sea correcto que si nadie quiere esa propiedad, se ponga a la venta y el monto que obtengan, lo repartan equitativamente entre cada uno? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!